El Serino patrocina cada domingo el programa VIP Noche. Juegue con nosotros y gane un millón de pesetas. VIP Noche, el hiperespectáculo del domingo donde todo el mundo arrima el hombro. Paemino y cansado se lo toman a Guasa, Canel lo baila, Benavides en VIP Goles lo comenta, Mané lo retransmite, Belén Rueda lo alegra con su sonrisa y Emilio Aragón lo presenta. Aunque hay artistas que no necesitan presentación. Como Manolo Escobar o los números visuales de Nicolás Knight y de Les Intrépid. Y para terminar, el mejor pop nacional, Gabinete Caligario. El resultado es todo un trabajo en equipo. VIP Noche, una obra maestra. El domingo a las 22 horas, Telecinco, Primavera 92.